Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes, como siempre Mario Kempes al lado Marito. ¿Qué tal Fernando? Muy contento y tenemos por delante un gran partido. Hoy sobre el tapete Tigres contra Cruz Azul. Mario, ¿cómo ves a Cruz Azul hoy? La verdad que están quedando muy pocos partidos en esta temporada y el equipo está en un agujero que es muy difícil de salir. Las cosas no se hicieron bien, hay que ganar partidos por lo menos para subir un par de posiciones. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Se puede perder al frente! ¡Si no aparece, era gol! ¡Esto era gol! ¡Se logra meter por la banda! ¡Le sacan el balón y se escapa! ¡Falta y tan temprano es el partido! ¡Celan Rayán! ¡Cabezazo de afuera! ¡Era muy buena ocasión para marcar el gol, pero un poquito difícil para hacerlo de cabeza! ¡Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella! ¡Ampi! ¡Se abre fácil! ¡Puede ser una oportunidad! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Nos tenemos el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Mario ha dicho goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. ¡Arrenca nuevamente el partido! ¡Uno a ciro! ¡Sosa! ¡Sosa! ¡Yurinho! ¡Entra el jugador y ya tenga una! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser! ¡Felipe Mora! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Le pega! ¡Pantoso! Pero la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto. ¡Muy bien cortado el juego ahora! ¡Y ahora qué hacen! ¡Ya tiene la pelota que nos quima! ¡Muy bien cortado el juego ahora! ¡Y ahora qué hacen! ¡Ya tiene la pelota que nos quima! ¡Ahí está el árbitro diciendo que es lateral! ¡Sosa! Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Sosa! Y tendremos señoras y señores tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde para el fondo. ¡Llueve el corte a Londres! ¡Sí! ¡Lo escucharon! ¡Sí! ¡Banto para el árbitro! ¡Falta a favor de Cruz Azul! ¡Valón interceptado y han completado la jugada! ¡Silva Rayán! ¡Silva! ¡Ahí está la pelota regresando! Rafael Baca ¡Entra en zona de peligro! ¡Valón que llega al medio y no pueden rechazarlo! ¡Se le ha escapado la chimbomba! ¡Silva! ¡Tenía medirita la pelota y se ha quedado con ella! ¡Se va a parar desde el córter ahora! ¡Está jugada para la máquina celeste de la Cruz Azul! ¡Va la pelota desde el córter, pelota rechazada con el puño! ¡El referí que marca tiro de esquina para la máquina! ¡Va la pelota desde el córter, pelota rechazada con el puño! ¡Va la pelota desde el córter! 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 Transporta la pelota a zona de ataque Atinto con el pase, bueno Bueno, parecía buena y termina todo en nada Corta bien esa pelota Ahí lo encontró bien, ahí tiene el empate Gol Ha llegado el gol del empate Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas Todo puede pasar El partido es ahora para cualquiera No hay ventaja para nadie Y la pizarra por ahora 1 a 1 Jesús Dueñas Cela Rayan Dueñas Aquí puede haber una oportunidad Pase la recuperación del balón El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión Se abre el paso y puede ser una oportunidad Es una atrapada espectacular Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Dueñas Continúa la clase de precisión de este equipo Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha Dueñas Era buena la intención pero le corta el balón Lleva la pelota a zona de peligro Se quita el balón de encima Liberándose de presión Arito de nuevo a ver la reiteración Una enorme tejada No nos sorprende Fernando Porque realmente es un gran arquero Porque realmente es un gran arquero Corner al corazón del área ¡Muente en casa! Sí le pegaba mejor con la frente. Fernando estaría litiando el gol. Sí, la Rayán. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. A este partido le están sumando cuatro minutos por jugar. ¿Vos lo crees? ¡Impresionante! Ahora Josimar Acosta. Sosa. A darle a la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Un gol que cae justo al llegar al descanso. Mario Servinita tiene la charla del entretiempo al técnico. Sí, una pausa y esperar que aumenten el segundo. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. El partido por ahora. Dos a uno. Queda todo por resolverse en la segunda parte. Todo listo, señores, para el arranque de la segunda mitad. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos. Pero esperemos. Entra el jugador y quizá tenga una. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Y sigue con la pelota. André Pierre Guignac. Valor interceptado. No han completado la jugada. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Entra en zona de peligro. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. André Pierre Guignac. Y le pega. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Paso horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Felipe Mora. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Felipe Mora. Se viene acercando. Silva. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! Sí, la raya. Llega cortando bien y recupera. Martín Cauteruccio. Martín Cauteruccio. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Flores. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Ovegan solo! ¡Y la pelota amarita le llegó como un peluche! No puede decir que llegó suave. ¡Qué buen servicio le deja de cada gol! ¡Rechaza de puños el arquero! Silvia Rayan. André Pierre Guignac. Silva. Ayala. Dueñas. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, a moverla de un lado a otro, con calma. Se ha equivocado el traslado. Se arregló un marquero que se viene. Es una sensacional tapada. Ahí se retira después de un buen partido. Sin caer en lo excepcional, creo que ha tenido una actuación bastante buena. Se ve en el tiro, se abre en paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Esta jugada tenía una pinta formidable desde el arranque. Picardía y habilidad, igual a gol. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Flores. Interceptando el pase. André Pierre Guignac. Aquí puede haber una oportunidad. Sosa. Sela Rayán. Con qué facilidad le sacó la pelota. Felipe Mora. Silva. Transporta la pelota a zona de ataque. Le saca la pelota que sigue libre. Sela Rayán. Puste el segundo puste. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Diez minutos para que se termine el partido. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se viene en ocasión. Ahí la tiene para ponerse a uno. Ven el balón en la pelota. Ven el balón en el tromiseño. Muy buena entrada. La pelota al costado. El público ya ha dictado sentencia, Mario. Este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva, porque hay varias sentencias. Esta, realmente, la que nos gusta a todos. Sila Rayán. Sila Rayán. Sila Rayán. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Rafael Bacán. Rafael Bacán. Era falta, pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. Se abre fácil. Puede ser una oportunidad. Quieren atacada, pero sigue el juego. Ahí está. Se define. Ha entrado muy bien, leal. Martín Cauteruccio. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Marito, y se la van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. A mí me parece que mete la pierna, Mario. Hay contacto de la sensación. Si no, puede haber duda en esta jugada. Le falta y ya está. Y está todo listo para que se realice el cambio. El árbitro pide el final del partido.